DJ Bambi No hay nada más lindo que un amanecer pegado a tu cuerpo Sentir tus latidos me hace sentir bien, por eso te quiero Nadie como tú mi amor me invade los sentidos Eres tú más esencial que el aire que respiró Nadie como tú mi amor me da las fuerzas para sacudirme el polvo del dolor Pues tu amor me cura las heridas de mi corazón Siento que toco el cielo, si estoy besando tus labios Es que contigo me siento pleno, mil gracias por lo que me has dado No hay nada más lindo que un anochecer pegado a tu cuerpo Sentir tus latidos me hace sentir bien, por eso te quiero Nadie como tú mi amor me invade los sentidos Eres tú más esencial que el aire que respiró Nadie como tú mi amor me da las fuerzas para sacudirme el polvo del dolor Pues tu amor me cura las heridas de mi corazón Pues tu amor me cura las heridas de mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!